Deja que la vente abro Dime A ver, a ver Que yo, bueno ya te lo he dicho Fuera de radio que yo estoy en la mafia Y eso, pero que No, no, no lo digas Déjame dar la noticia No, 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 no lo digas No puedo gritarlo a los cuatro vientos No, vale, vale No te lo permito, vale, vale Si no, tendré que ir a por ti Ah, vale, vale, y no queremos eso, verdad No quiero que una chica tan guapa como tú venga por mí Uy, gracias Bueno, voy a hablar con varias personas sobre ti Vale, no, no, no Que me ha dicho uno de los moteros Que por ahora no tenemos los artilugios en la ciudad Pero que en armarios Son los mejores de la ciudad, bueno, somos Sí, pero el problema es que no podemos robar Que no, que no, que no podemos robar Que solo hay dos policías en servicio Así que nos buscamos otra cosa que hacer ¿Y qué podemos? ¿Pero no podemos robar ni una tienda? En teoría creo que no Porque con los que somos Creo que son tres Claro Y son dos solo Ah, que solo hay dos policías Claro, esa es la putada Y son tres para una tienda, ¿no? Sí De todos modos te digo Que hay un montón de veces Que hay ocho policías Y hoy que queremos atracar Pues no Si es verdad Es que hoy no está la gente Como hay ola de calor ¿Dónde están fritos? Cocidos O lo que sea ¿Dónde están cocidos? Así que no sé No sé qué deciros La verdad Vale, pues vamos a esperar Que venga Minguito con su amigo Y vemos a ver qué hacemos Vale Vale Pues chicos No vamos a poder hacer el atraco Porque no hay policías en la ciudad No hay policías en la ciudad Hay gente Sí que nos pueden vender armas Pero no Como no hay policías No podemos hacer ningún atraco No puedo ni hacer las cuentas ¿Y tu hermano? ¿Qué ha hecho? Mi hermano se ha perdido Yo creo Sí, ya veo No puede correr Parece que no sabe correr ¿Por qué? No sé ¿Qué le pasa a las piernas? Ah, puede ser Voy a hablar con la policía Vale Tienes el coche llenito de barro, caballero Qué cochazo, ¿no? Está guapo, ¿eh? Ya ves ¿Cómo haces para conseguir tanto money? Bueno, pues es que Mis padres Lo heredé De mi familia Mi padre era duquesa Y mi madre duque Ah Claro Y cuando los maté Heredé todo Normal Así soy yo Pues ahora vengo Un besito Vale Monta Voy, voy Buenas, hasta luego Hostia Oye, ¿me suena la voz de este hombre? Ahí es ahora, plata Hostia, no Se entra por el otro lado, ¿eh? No, se sale por el otro lado No me lleves la contraria, ¿eh? Vale, lo siento Te perdono Gracias Voy a ver a la policía A ver qué está pasando Porque hay tan poca policía, ¿eh? Me estoy mosqueando ¿Sabes qué pasa? Que últimamente Hay muchos policías Que lo están dejando ¿Están dejando de ser policías? Sí, porque los están Es que los sueldos son bajísimos Sí, porque los están explotando Se lo pido a ella Como con ella tengo confianza Y tal Que la conocía De la otra ciudad Trabajan mucho Para lo poco que cobran ¿Sabes? Claro Es normal Bueno, voy a salir por esta puerta mejor Porque veo que la otra Espera Sígueme ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué te he visto caerte? No, no Solo te lo parece Pero me levanto tan rápido Que tu visión no alcanza a verlo Madre mía Es que con esa A ver No sé ¿Dónde está la policía? ¡Policía! ¡Policía! Revisa los archivos A ver Uy, uy La que está liando Bueno, bueno, bueno Oye ¿Puedo entrar de servicio? Aunque no sea Aunque no sea policía No eres policía No, si no eres policía No Mierda Pues nada No veo No veo a la policía Pues no No hay nadie Señor del bolso ¿Sabes dónde está la policía? Creo que está ocupada Según lo que me dijeron Está ocupada Ah, vale, vale Muchas gracias Está ocupada la policía A ver si había Nada, nada Hasta luego ¿Qué intentas? ¿Robarlo? No, no Yo no haría eso nunca Ah, vale, vale No sé Te veía con intenciones ¿Cómo voy a robar un coche de policía? Ah, no sé Es que... Además, yo no puedo abrir un coche Yo no puedo abrir un coche de policía ¿Tú crees? Vamos a ver Yo estoy diciendo abrir un coche de policía Uy, uy ¿Qué, qué, qué? ¿De dónde ha salido usted? Vaya, agente Madre mía Ha salido Ha salido la nada ¿Qué dicen de abrir un coche de la policía? No, nada Que el otro día había mi tía Que el otro día había mi tía Estábamos diciendo Sí, sí, sí Por supuesto Ah, eso me había parecido escuchar ¿Qué quieren? A ver Agente, ¿por qué hay tan poco policía hoy? Pues no lo sabemos Es que hay muy poquitos, ¿eh? Estáis muy vagos últimamente, ¿eh? ¡Buah! Algunos más que otros Pues hay que poner orden, ¿eh? Al final voy a tener que hacerme policía yo Para ayudaros Uy Pues bien ayuda, ¿eh? Es bastante ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Me he resbalado ¿De dónde ha sido así vestido? En plan como si fuera la guerra De fiesta Eh, no, no, no Son gafas de visión Desnuda Joder A ver, no, le estoy viendo Usted tiene tres pezones, ¿verdad? Como lo sabe Bueno, porque le estoy viendo de nudo Uf A ver qué mira A ver para dónde mira A la pichica Pues nada Entonces no hay más policía, ¿no? De momento yo Que yo sepa A lo mejor luego viene alguno por ahí ¿Dónde estás tú? Yo y el compañero Que está por ahí Perdido en medio del monte Y no te importará No te importará que Que Bueno Se lo voy a decir abiertamente ¿Qué? No le importará a usted Que robemos un banco Así como si Que no quisiera la cosa ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? ¡Gosila! Tranquilo, tranquilo Por favor Madre mía Madre mía Que llevo los cascos de aviador Llevo los cascos de aviador Oficial, ¿escuchó lo que dijo? ¡Hostia! Vamos a hacer como que no lo hemos escuchado Doy por supuesto que es un no entonces la respuesta Yo estoy grabando Yo no he escuchado nada Le iba a dar un pollo vivo Le iba a dar dos piedras de la cantera y un pollo vivo Pero bueno No podrá entonces Alguna cosilla más Nada más Solo eso ¿Me puede avisar? ¿Pueden avisar luego por esto cuando haya más gente? ¿Verdad? Sí Luego ya iremos poniendo A ver cuántas policías vienen Adiós Se ha vuelto tonto mi personaje Roben, 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 Roben Creo que no entro, ¿eh? Con este traje Sube, 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 sube No, sube Conduce tú, por favor Que no puedo entrar Sí, no puedo entrar por la puerta No entro Bueno, pues ven por el otro lado Espera Que salgo Ahora, ahora ¿Ya te dejo? Sí Vale, voy, voy Ah, hermano He hablado con la policía Le he preguntado si podíamos robar un banco Y me han dicho que no ¿Y qué te va a decir la policía, tonto? Ya, pero es que no hay Cuidado que está aquí Disimular Que aquí... ¿Tú crees? Está erupendo el paso Aquí hay otros dos No sé A ver... Eh... ¡Hombre! ¡Madre mía, por Dios! ¡Madre mía! ¡Hombre! Eh... Si necesitáis antidisturbios Estoy aquí preparado, eh Sí, solo hay que verle ¡Madre mía! ¡Omar! ¡Madre mía! Dime, Donete ¿Cuántos policías sois de servicio? Somos ahora mismo... Pues tendríamos que ser... Compis, ¿ha ido un compañero? ¿A que no? Se nos ha fugado Ahora se lo estamos los más guapos Es un poco raro, eh Es que a mí me aperecéis dos Pero yo he visto a tres o cuatro de vosotros A ver si... A ver, éramos tres Pero un compañero parece que... Se le ha tragado la tierra, creo, eh Ah, amigo Bueno, entiendo, entiendo Aquí ya lo... Arenas movedizas A ver si podéis utilizar la radio esa de policía Y a ver si puede venir alguien Sí, voy a ver si me contestan Aquí, H50 para la malla ¿Me copian? Le copia, H50 Le copio Usted también es H50, hombre ¿Cómo me va a copiar? ¿Claro que me copia? Pues claramente Z10 parece que no, ¿verdad? Z10 creo que se ha ido Z10 me parece que se ha fugado, eh ¿Y Z9? Eh... Z9 me copia Eh... Vale, Z9 creo que no existe, eh Z9 no existe Z9 no hay Z20 tampoco hay nadie Pues creo que... Esto claramente va a ser un H50, eh Esto es un 10-34 Un 10-34 Vale, pues nos vamos Si hay algo, luego nos avisan ¿Vale? A ver Eh... ¿Qué están ustedes interesados en hacer? A ver Es que es usted policía y me da cosa decírselo A ver Nosotros lo podemos decir, señor Pero robar un banco Es un secreto Señor Nofera, tú Pero ya no tanto Eh... Venga, tenemos ya confianza Después de tanto tiempo, ¿verdad? Oye, tu hermano no sabe guardar secretos Con todo lo que hemos vivido Es que hay confianza con hombre Ya va, como no sabes quién soy con este traje Ya, ya No, no sé quién es usted, eh Vamos a hacer que no lo sabes Sí Para acá, a ver Eh... Compañero, quédate ahí un momentín Dime, dime A ver, mira Lo que queremos hacer Es robar un banco Eh... Robar un banco Pero porque la... Pero porque la vida está muy mal La vida está muy mal Si tú lo sabes Que los sueldos son una mierda A ver, ¿cuántos sois? ¿Sois tres? Bueno, no, no somos tres Somos cinco Podríamos ser Pues... 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 Pues va a estar jodido Va a estar un poco jodido Vale, ¿y qué podemos hacer con tres? A ver Con dos policías Podéis robar una tienda Ya lo sabes Eh... Podéis ser tres Vale Banco pequeño Necesitáis más policías Obviamente No somos... O sea, que una tienda Pero una tienda sí podemos robarla, ¿no? Si sois tres, sí Si sois más de tres, no Vale Bueno, podemos organizarnos para ser tres Yo creo Si queréis ser tres Sí que podéis ser tres ¿Vale? A lo mejor robamos una tienda Eh... ¿Una tienda entonces? Sí, pero no te voy a decir cuál, Bribón Que me quieres sacar información Luego te digo cuál Sí, sí Mejor luego me dices cuál Te voy a pinchar las ruedas del coche Que no sepas ¿Cómo te dices? Eh... A ver, a ver si te tenéis que... No, no, que era broma Que era broma Que era broma Si terminaremos en la cárcel No te preocupes Bueno, a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? A ver Chicos, podéis... A ver En caso De que queráis hacer algo En caso En caso En caso Suponiendo En el caso hipotético de... Sí, la hipotética En el hipotético caso De que queráis hacer Algo Ilegal Sí Puede ser Una pequeña tienda Ya que somos dos policías Y ustedes son tres No renta, Fargan No renta Nos falta un tienda Da igual O nos ha abandonado Ya, pero es que la multa Voy a llamar a... Vale Vamos a hablar con nuestros socios Si os ha abandonado mejor Porque con cuatro ya La cosa complica Pero vamos a hablar Vamos a hablar con nuestros socios Y ahora escribimos ¿Vale? Vale A ver Mira, vente para acá Eh... Sí, dame tu número mejor Sí Os doy mi número Si lo queréis Sí, sí, dámelo Mira Te voy a llamar Policía bueno Eh... Bueno, me puedes llamar Omar Si quieres Pues Omar mejor A ver, apunta Mira Tienes que darle a nuevo contacto Y tal Y pones Omar Y abajo pones 53 596 53 596 Vale, te voy a dar un toque ¿Le has apuntado bien o...? Pues creo que sí Me espero Te voy a dar un toque Creo que no le he apuntado Creo que no... Creo que... Creo que no le he apuntado Creo que... Te había puesto un nombre súper chulo Omar corrupto Te había puesto No, corrupto no Vale, vale, verdad, verdad Incorrupto, incorrupto Omar Siempre incorrupto, ¿vale? Siempre incorrupto Nunca sapo Nunca sapo, ¿vale? Ah, ya te tengo, ya te tengo Vale, ahora llámame Un Seat Bueno, llevan un Range Rover Oye Chicos Llego aquí, ¿vale? Estoy escuchando vuestro plan Eh, sí, sí Espera tú Eh... Lo que le iba diciendo Eh... No, creo que... A ver, dame tú tu número mejor Si, ya te he dado Que te he dado un toque No, pues no me ha llegado Creo que te has apuntado mal No, porque me has colgado Te voy a dar un toque Pero no me lo cojas Que no tengo saldo, ¿eh? Venga, vale Aquí te tengo Te vuelvo corriendo Que seguro que me lo coges Para gastarme dinero Y ahora, ¿cómo te puedo guardar? Porque una vez A ver Yo siempre estaré en tu corazón Ahí me tienes bien guardado Vale, mira Dame tu número Y me lo apunto Porque no me lo puedo guardar Vale, te doy mi número Vente para acá si quieres Y... Sí A ver, apunta 8, 2, 3, 5, 8 8, 2, 3, 5, 8 8, 2, 3, 5, 8 Vale, perfecto Te he guardado como... Te he guardado como Nosfe De Nosferatu Vale, vale, perfecto Vale, mira Pues cuando tenga las cosas claras Tú me envías un mensajito así en plan... Vale Omar, vamos a hacer esto Voy a hablar con mi compañero Vale, vale Venga Eh Esa es la novia del Donete No, no Vale, vale Un momentín Que se me nubla... La voz Vale Vale, perdón Que tenía la mente en Narnia Te perdono El melón Nada malo Porque yo confío... No, no Por supuesto que no Nosotros Nunca De hecho confío hoy tan ciegamente Que me acabo de dar cuenta Que voy a enseñar el momento Hostia Quizás el momento ahora ¿Quieres que te lo deje? Eh No, no Por favor Yo me libre Hola ¿Qué tal? Hola Hola ¿Alguien me compra la furgoneta? ¿Cómo, cómo? Alguien que está interesado en una furgoneta Pues... ¿Hombre, gratis? Eh No No, no, no No es gratis Ah, pues entonces no Gracias Pero Teniendo este cochazo No quiero una furgoneta Si fuera gratis Te la voy a hacer Con la crisis que hay ¿Vienes aquí a venderme una furgoneta? Vale, voy a localizar a un amiguito Braster Que no sé dónde está Le voy a escribir por aquí Pues qué mierda, tío Que no haya nadie, chicos Me hubiera gustado hacer hoy Un atraco al banco La verdad Me hace caso Soy un... Un desecho humano Un esperpento Pues nosotros no vamos a ser menos Joder Bueno, pues nada A seguir buscando Es que veo aquí los cochazos Y digo, joder Qué nivel Eh, bueno Cochazos es todo, nada Yo lo heredé de mis padres, eh Bueno, yo es que veo ese Ferrari Y ya me pongo a llorar ya Nah, ese Ferrari Es uno de los cuatro que tengo No te preocupes Es de los chinos, eh Ah, hostia En vez de poner Ferrari Pones Felali Pones Ferrata Ferrata Joder Ah, Ferrata Hostia, no la marca Eh, pone Franklin Que no sabe liar, joder Bueno Hablan un par de temas Eh, aquí Y ahora me pongo con usted, ¿vale? Joder, estoy sudando, eh Nada, estoy tratando de avisar a mi amiguito Le he escrito por privado A ver si está Ah, que los tengo subidos Yo es que creo que los vemos nosotros, pero... En verdad no Vale, vale ¿Ahora? Tiene los brazos subidos Uy Vale, vale No pasa nada No le voy a hacer daño, ¿vale? No se preocupe Bájelo, bájelo Gracias Soy de los buenos ¿Sigo con ellos subidos? Sí, totalmente Hasta arriba ¿Y ahora? Ahora Ya has bajado Ah, vale A ver dime, ¿qué me vas a decir? Que nada, que digo que... Que viene gente, macho Y de repente... Escucha, vamos al galaje central Vale, vamos Pero tu coche es de dos No, no, no te preocupes Yo tengo el mío ahí Ah, vale, vale Genial Bueno, señor agente Con lo que sea te llamo, ¿vale? Vale Venga, un abrazo Muchas gracias Buen servicio Qué bonito el coche, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Sí, además en rojo Madre mía En rojo Rojo mate, ¿eh? Sí, además en mate me encanta No es un rojo cualquiera Además rojo con tonalidad pasión, ¿eh? Hombre Más pasión que yo no tiene nadie Hombre, ¿ah, sí? Bueno, ¿tú has visto Pasión de Gavilanes? Eh... No, pero me suena Pues yo hacía a todos los protagonistas El papel de todos ¿Qué dices? ¿En serio? Solo me cambiaba de sombrero y ya está ¡Guau! Me dejas loca Lo sé Uy Voy a desparcar el coche aquí Y a ver si está Minguito por algún lado ¿Tú tienes el número de Minguito también? Sí, yo lo tengo Vale, pues ya vale también Si es mi mejor amigo Vale Hasta que le fundamos el móvil Vale Oye Oiga Oiga Oiga, usted es tonto Ah, no, si es mi hermano Es que no veo con esta gafa Ahí va, cuidado Cuidado, cuidado Ya iba a secar puñe Voy a llamar a Minguito Es que soy muy agresiva, ¿vale? Ya veo, ya Tengo problemas de ira y eso Pero bueno, ya Está jugando ¿Qué tipo de pastilla? Una pastilla calmante Estoy sudando Hay una ola de calor De verdad, chicos Hay una ola de calor Estas son las que le doy mi hermano Uy ¿Y hacen efecto? ¿Miguito está, eh? Está jugando Ahora, ahora mismo Está calmado Ah, bueno, bueno ¿Sí? No, espera tú Escúchame Dime Me acaban de comunicar por radio Que van a entrar dos policías más, ¿vale? Vale, entonces sois cuatro ya, ¿no? Somos cuatro Pero no hagáis nada Hasta que yo no te diga nada, ¿vale? Vale, vale, vale Perfecto ¿Con cuatro qué podemos hacer? Eh... Pues un banco, tío Vale, vale Perfecto Vale, un banco pequeño, ¿vale? Vale Venga Chao Vale, corre, vení ¿Qué cosas? A ver, me acaba de llamar Omar Corrupto ¿Cómo? Sí, Omar Corrupto Me ha llamado y me ha dicho que me ha dado el chivatazo de que dos policías van a entrar Por lo cual serían cuatro con los que podemos entrar a robar un banco pequeño Vale ¿Vale? Pues muy bien, sí Ahora la cosa es localizar a Miquito, que le he perdido Eh... Le llamo, le llamo, que no le he llamado al final Vale, llamaré y hay que localizarle Porque si ellos son cuatro, nosotros creo que podemos ser diez ¡Hala, diez! Ah, no, no, no Cuatro también Cuatro o cinco Porque necesitaremos un rehén Pues cuánta gente hay ahí Reunida, eh A lo mejor ha tenido que salir el Miquito, no sé Dice... Miquito que no ha encontrado a su amigo que no está en la ciudad Ah, vale, vale Y que ya viene Vale, perfecto Pues ahora entonces somos cuatro Con cuatro policías Sí Se puede Sí, en teoría sí Creo que incluso podemos ser uno más que la policía, eh Pues es que de eso ya no me acuerdo Y de verdad, ¿no te has estudiado? Yo me tiré semanas para estudiármelo todo Y tú me dices... Y yo meses, pero mírame Que es que tengo problemas de memoria Yo te he mentido, en realidad no he estudiado ¿Cómo? Que he estudiado un montón No, no, no No has estudiado Es verdad, me has pillado Y entonces, ¿cómo es que estás aquí? Porque lo sé todo Porque lo sé todo Porque eres un dios todopoderoso No Bueno, a ver A ver A ver, he caído del cielo, eso sí Un poquito Un poquito he caído del cielo Ya, ya Me veo la cara de estrellado que tiene Y... Uy, mi hermano, ¿con quién está hablando? Las medallitas te gustan, ¿no? Sí No, ya veo, ya veo ¿Qué son las medallitas? Pues que te gusta ponerte medallitas Sí, me encanta ¿Cuáles son las medallas? ¿Pero a qué se refiere con medallitas? Pues a que... Joder, mi hermano Que lo explique, que lo explique Explícaselo tú No, no Joder, que te estás haciendo... Sí, mi hermano tampoco lo ha pillado Dile lo delante ¿El creído? ¿Yo? ¿Querés un puto creído? ¿Yo por qué? Gracias, Donete Un tonto polla ¿Por qué? Bueno Solo hay que verte Ah, ¿porque llevo esta ropa soy un creído? No, no Por como... No, solo hay que oír... Hay que oírte Sí, también ¿Soy un creído yo? Solo hay que oírte No, que va No No, no Además, me han contado por aquí Que cuando yo digo... Cuando yo digo que tengo unos músculos como los dioses ¿Es porque es verdad? Ah, sí, enséñamelo porque yo no los veo A ver, mira Te enseño los músculos Pero no te desmayes Tranquilo, que no me desmayo Si te desmayas... Yo te lo he visto todo en la vida, eh No voy a llamar a un MS si te caes boca arriba ¿Por qué? Porque te revivo yo Uy ¿Qué cosas dices? Lo sé Madre mía Mira Ahí va, eh Prepárate Me preparo, me preparo ¡Músculo de los dioses! Ahí va, ahí va, ahí va ¿Puedo tocar? Toca, toca Puedes tocar todo lo que quieras A ver, a ver Te lo muestro otra vez A ver Algunos me lo han llegado a comparar con los músculos de Hércules ¿Qué me dices? Pero no sé si hasta ese extremo quizá Yo creo que tengo un poco más A ver, yo no creo, eh No, ¿verdad? No No sé Miquito Hola Hola A ver Me han dado un chivatazo Y van a entrar dos policías Vamos a poder robar un banco pequeño Sí Pero necesitamos los rehenes Sí, necesitamos Como mínimo 26 rehenes Y un compañero más ¿26 rehenes? Un compañero más Necesitamos un compañero más Bueno, con 26 igual me venía arriba Pero dos o tres Dos o tres rehenes y un compañero Vale, vale Vale, vale La práctica va a ser esta Tú como eres mujer Vas a ir a un banco, ¿vale? Y vas a decir a alguno de estos tontos de aquí Que te acompaña al banco Porque te da miedo sacar dinero sola Entonces En cuanto estén en el banco Sacas el móvil Nos das un toque Y actuamos nosotros Vale Arriba la mano Queda secuestrado Vale 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 Lo único Liza Si tienes que enseñar una teta la enseñas Vale, yo la enseño si hace falta Pero Una cosa Que yo Yo no miro, eh Uy Os podéis mirar Dios mío Bueno, bueno Ya El respeto ante todo Eso ya ¿Ves? Que caballero Pero si te gusta que te miden Diza No seas mentidosa ¿Qué dices tú? ¿Te pego? Pues si me la quieres enseñar luego en privado Uy Ya veremos Ya veremos A ver que las enseñe ya y ya está Que nos estamos liando Que me estoy volviendo rojo ya Vamos a lo que vamos A ver, a ver Que te iba a preguntar Que a ver ¿Qué íbamos a hacer? Ya se me ha olvidado estado del banco ¿Qué estábamos haciendo? Un cuanteto Es que ves una teta si te pierdes A ver ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Yo nada ¿Qué has dicho? Yo nada Oye, Minguito Sí, en mi casa ¿En la tuya o en la tuya? ¿O en la tuya? Eh, madre mía ¿No íbamos a robar? Sí Sí El corazón Vale, tienes que decirle a dos personas ¿A dos personas o una? Una, una Vale, pues que te acompañe Vale Primero, primero Pero Minguito una cosa Que yo no puedo usar el músculo de apuntar Y el de hablar a la vez No sé por qué Entonces No, si no tienes que apuntar Tú tienes que ir Que te acompañe Ah, vale, vale Vale, vale ¿A mí me escucháis? Sí Sí, sí Pero es por Como tengo yo configurados los músculos Ah, amigo O por que no le llegan dos dedos Vamos Ves a rehabilitación La rehabilitación tiene que ir tú Pero la rehabilitación mental, mamón Sí, sí La más grande de todas Exacto Otra medallita que me he puesto ¡Hala! Otra medallita Es que se me caen las camisas de tanta medallita Vale, Iza Dime, dime Eh... Adiós de Montepío Venga, venga Vale Mira, ¿Sabes dónde te os puedo llevar? ¿Sí? Al banco... Al que está allí Enfrente de la plaza Te lo llevas a un cajero, ¿vale? Vale Y quedamos... Mira, vení al coche Vení al coche Mira, bueno, mira Mira el mapa Puedes entrar por la otra puerta, ¿eh? Déjala subir Uy, ya, ya, hombre Dos monillos, dos monillos Madre mía Madre mía Mira el mapa Donde te marque Tienes que ir al banco, ¿vale? Vale A dejarlos un poco del banco Y ahí actuamos nosotros Y lo llevas a otro sitio Y ahí actuamos nosotros Vale ¿Dónde has marcado el... Eh... ¿Por qué no lo veo? Te voy a dibujar un croquis, ¿eh? De todas formas Mira, lo llevas a este banco ¿Vale? En este banco Te ayudan a sacar dinero Y después de ese banco Te los tienes que llevar aquí Vale Te los tienes que llevar aquí, ¿vale? Y ahí estaremos nosotros esperando Vale Entonces, le atacamos Y así Dos o tres veces ¿Dos o tres veces? Bueno, dos, dos Como mucho Vale, vale Vale Yo creo que le dices Chicos, por favor Me ayudáis a hacer algo No sé qué Y te lo lleva a tres de golpe Claro, claro Chicos Me ayudáis a hacer algo Chicos Me ha dado un tirón aquí en el club Podéis darme un pasaje Que los tíos Que los tíos normalmente son muy tontos Estamos monos Vale, vale Estamos monos Y vosotros Ojo, ojo Me llama, me llama Me llama Me llama Omar corrupto Vale, vale Omar No os fijéis Ya estamos los cuatro Ya estáis los cuatro Muy bien Vamos a empezar con los trámites De las cosas Vale, papeleo y tal, ¿vale? Vale, perfecto Chao Venga No pasa nada, ¿vale? Vale Ya está, podemos ir Vale Vale Entonces Venga, bájate Riza Y ves a por ellos Ataca a Leona Vale, vale A por ellos Gracias Vamos Confiamos en ti Muchas gracias Vamos Tú puedes Pobrecita, va a morir La van a violar La van a violar en 3-3 Vale, nosotros Vamos a echar gasolina Sí, vamos a echar gasolina Yo tengo vidón, ¿eh? Eh, es que a este bicho El vidón no le lleva Ni una para una, ¿verdad? Cada vez te entiendo menos, Miquito Creo que eso se te va hinchando la lengua Vale, a ver Hace miedo de comer frutos secos Y sabes que no te sientan bien Y se te ha hincha la lengua Las putas nueces Que asco las nueces A ver Con el vidón de gasolina No me llega ni para una duela Sí Pues eso Pues eso, vale Vale, pues nada, perfecto Pues ahora no te soques con... Ahí Sí, no, sí conduzco bien ¿Me quieres echar gasolina? Eh, sí Te puedo gastar mi vidón Aunque lo suelo gastar en la gente Para quemarlos Me llama Diza, ahora vengo Vale Ostras, pero si está abierto El bar de moteros Han abierto el bar de moteros, ¿eh? Vale, chicos Me ha dicho Diza que tiene a Tez Vale, perfecto ¿Hola? Sí, sí, perfecto Bueno, tengo que hacer unas tetas, ¿eh? Mi hermano no sé qué hace tú Está más ido que... Radio Lo que hacen dos tetas Madre mía Madre mía Vale, tiene a tres ¿Qué vamos a hacer? Vale, ahora vamos a donde Las máscaras, las máscaras, ¿no? Sí Las vamos a donde los taxis Aunque bueno, en realidad... En realidad ya llevamos máscara, ¿no? Bueno, tú no, no Tú no Tú ponte la máscara Sí Vale Entonces, vamos a donde los taxis Y nos bajamos y nos vamos a secuestrar Vale, perfecto Espero no matarle Que una vez que intente secuestrar a uno Le pego un tiro sin querer Dice... Con todo Lo que hacen dos tetas Hay un dicho que dice Tiran más dos tetas que dos carretas Y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Nada, nada Pero más tiran cuatro Más tiran cuatro, ¿eh? También te digo Yo te digo que conozco una tía que tiene tres Y no es coña ¿Tiene tres tetas? Hostia, tres tetas Cuidado, ¿eh? Tendrá novio, ¿no? Seguro No es... No es... Es... Ah, que es como soy ver Exacto Te pones ahí entre los tres melones Y los flipas Madre mía Pues... No sabría Me perdería Solo tengo dos manos O sea, no podría estar con una chica así Porque me volvería loco Una mano en una Otra en otra Y la boca en otra Claro ¿Qué haces, cobraste? Que hay niños viendo las cosas Pero bueno, si los niños... ¿Qué te crees? Que los niños saben... Niños Ah, por cierto El otro día leí un mensaje de una madre ¿Vale? Que me decía que tenía que tapar Los oídos A su hijo Bueno, que tenía que ver primero el vídeo ella Y luego tapar los oídos a su hijo Pequeño Para que siguiera viendo el vídeo Veo que nos ha importado una mierda Lo que os acabo de decir Pero bueno No, no No lo he escuchado ni nada Tú, los chicos ahora mismo Saben más que nosotros La máscara Arriba las manos Salid del coche Vale Vale, quítale la comunicación a este Hostia, Fargan ¿Sabes quién es este? ¿Te han tocado? ¿Te han tocado? No, no Tranquilo No te preocupes Fargan, ponte la máscara La máscara que se te ve No, ya no Uy Se te ha visto enteretito Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor ¿Qué pasa? Brusten, mira mi cara con la máscara Ahora veo de noche De día De tarde Y a través de los árboles ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Qué? Dime, perdón Móntate en el coche y te llevas A los dos de negro Y te llevas a Nosferatu Vale Vale Vale, pues móntate y que se monten Y después en el cinturón Nosferatu Vale Ponte, ponte el copito Venga, arriba Si hay algún movimiento Os reviento Vale, vale Ponme el cinturón Te pongo Puesto el cinturón Ya está puesto Es automático Toco este botón Esperad Tic Ya está puesto Ahí Lisa Me la has liado Me la has liado Pues tú puedes fiarte Unas dicas Es que somos monos Ah, es que soy muy warreters ¿Qué queréis hacerla, eh? No warreters ni que hostia Madre ¿Qué queréis hacerla? Y digo, a ver ¿Quieres a lo mejor Que contarnos algo? Sí, claro Contaros Sí, la historia De que yo me sé también A ver Tienes más dos tetas Que dos carretas, tío Claro Ahí está Hay que meterla en caliente De vez en cuando Toma Toma ya Oye Pues tienes razón La verdad ¿Cómo? ¿El qué? La verdad ¿Qué? ¿Qué te marco? ¿Qué es verdad? ¿Dónde tengamos que ir? Ah, pues no lo sé ¿Dónde diga Minguito? Ah, pues yo tampoco lo sé Ah, pues muy bien Ah, así que vuestro compañero Vamos a matar a estos dos No, no se llama Minguito No, no se llama Minguito No lo ha dicho tu compañero Se llama Jorge Se llama Jorge Jorge, claro Jorge Nitalis Ahora tenemos que matarlos Porque ya saben el nombre de Minguito Uy Pues también tiene razón Bueno, tampoco Yo no digo nada Yo no digo nada Ah, ahora se os han quitado Las ganas de hablar, eh Sí, sí, sí Vale, pues Espera, voy a preguntar Toma, vale Perfecto Pregunta Eh... Señor de la bolsa en la cabeza Eh... Dime... Bueno, tú no Eh... ¿A dónde vamos? Necesito que lo ponga en GPS Eh... Vale No has traicionado No me esperaste por aquí Cállense, por favor, eh Mantengan callados Las poquitas Eso, eso Ese Fargan, pues súbete ya Y que se quede él ahí Eh... Vale ¿Y a dónde vamos? Increíble Eh... Te lo voy a decir Mi... 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 Me llamo señor Mimitos 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 Eh... Me estoy cagando Eh... Cágate en el coche No hay problema Vale, vale Cágate encima No te preocupes Aunque luego vas a dejar un olor, hijo Pero bueno, vale Eh... Creo que para robar un banco Nos matan También hace falta llave ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Creo que sí ¡Oh! Vaya ¡Hostia! Vamos a probar No Vamos a probar Vale, vale Y si no Pues lo matamos A esta gente Digo, lo soltamos Vale, ahí vamos Dale, dale Vamos A ver, chicos Poneos el cinturón, eh Que no conduzco muy bien A ver, chicos Yo... Probablemente terminéis muertos ¿Vale? Pero... Nunca hay que perder la esperanza En que las cosas pueden salir bien Vamos a intentar de que no, ¿no? Claro Vamos a intentar de que no Vamos, eso es lo principal ¿Vale? Si os portáis bien Vais a estar súper vivos Vale, vale Perfecto A no ser que nos pongáis el cinturón Que yo muchas veces he muerto, eh Uy No, no, si ya me la ha puesto Me la ha puesto ese tal Mimito Mimitos 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 Mimitos, perdón Es que me lío No doy pa' mal, lo siento Lleváis el cinturón, ¿no? Que sí Que se lo han puesto Se lo has puesto tú A ver, si os queréis jugar la vida Os lo podéis quitar, eh Que no, que no Que me va el rico Pero no tanto Ahí, ahí Pues no levante las manos Y no pasa nada Uy, acabo de escuchar a Este señor de aquí No da mucha conversación, eh Mimitos No, no, la verdad Es que no puede hablar No puede hablar con el puro Al final me voy a aburrir Bueno, darme coba, ¿no? Coño Si es que no puedo hablar con el puro No es que está con el puro ahí fumando Y no para Yo también, pero Señor del puro Años de práctica, bro Son cuatro bolis, Fargan, eh Vale, me llaman Me llaman, me llaman ¿Sí? Pero no, Feratu ¿Cuántos queda? Por Dios Que estamos aquí preparados como hormigas De camino Vale, escucha Bueno, nada Hacerlo ya, por Dios Pero, ¿dónde estáis? Escúchame ¿Tenéis las herramientas necesarias para...? Creo que no ¿Verdad que no tenéis el taladro? Bueno Depende a qué taladro te refieras Pero creo que del que hablas, no Perfecto Pues nada Voy disolviendo mis unidades Porque me da que no voy a hacerlo ¡Ve disolviendo! Venga A ver ¿Cómo os explico esto? La policía va a disolver sus unidades Porque no tenemos taladro ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver la poca? Y yo os voy a tener que matar Y echaros disolvente también No, no, no Os voy a hacer disolvente Para disolveros Vaya A ver Tenemos que hablar con... Ahora vamos a ver qué hacemos Pero probablemente van a tener que terminar muertos Porque conocen nuestros nombres Pues a ver qué hacemos Vale, no os hagáis del coche Que estáis todavía... Atados Yo todavía atado el cinturón Estáis atados El silencioso ¿Qué tal está? Yo creo que le ha dado un viento Creo que le ha dado un shock Creo que nunca Nunca la han secuestrado Nunca la han secuestrado Está en shock El olor a mierda se ha desmayado, eh Creo que está en shock Porque nadie la ha secuestrado nunca Y el pobre Se ha quedado en shock Se ha quedado pillado Llamar a un psicólogo Tú, cuidado Sácame de aquí Huele peste, tío A la mierda De joder Está en shock Está en shock Se ha quedado en shock Señor, señor, señor Del puro ¿Yo? No, no El del puro Pero si yo tengo un puro Ah, entonces ¿Quién es el que nos habla? El otro Me cago en la puta Ah, este de aquí De las gafas Sí, sí, sí Ah, pues señor De las gafas Creo que se ha quedado mudo, eh Ah, es sordo mudo Ah, que habla por gestos Sí, sí, habla por gestos Yo no entiendo una mierda Los gestos Pero bueno Vale, usted habla por gestos Cuídelos bien, eh Los verás tú Yo los cuido ¿Vienen ya para acá? Eh, van a No, no, no Van a comprobar Unas cositas Vale Minguito y Mimitos ¿Están aquí? Minguito Mimito No, Mimito 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 Ayúdame Que este no habla El del co... Mimitos Eh, la La policía me ha llamado Quiero decir Eh, otra persona Y me ha dicho Que van a disolver Sus huestes Porque... Porque no tenemos taladro Eh, sí, claro Tenemos que ir a hacer Una tienda normal Tenemos que ir a hacer Una tienda normal Vale, pues entonces Ahí está mi amigo Nahazama Pues a ver ¿Cómo te explico esto? Hay que... Matar a estos Que no ¿Que hemos que matarlos? No, no Eh, saben tu nombre No, no Se llama Mimitos Mimito Eh... ¿Saben tu nombre? Básicamente Pues se lo he dicho Como tres o cuatro veces ¿Qué malo? ¿Dónde estás? Vale, pues Entonces O hacemos ataco O los llevamos al monte Y los matamos No, no, no Yo los llevaría al monte Matarlos y quemarlos No Vale, perfecto Cabrones Eh, eh, eh Bueno, matamos Matamos a uno Que no habla A ver si se le quitan Las ganas de estar callado Ahí, ahí Y nos llevamos Al otro A la tienda Dale, dale Vale Yo colaboro Vale Vale, perfecto Yo colaboro Yo colaboro ¿Quién viene conmigo? Pues yo voy Si quieres Vale, pues ven Vaya He dado la vuelta para nada Que déjate de mover las manos Coño, que me estás poniendo nervioso Eh, sordomudo Tranquilo Que ahora se le van a Ahora va a dejar de mover todo Que no me he enterado Pues vete a un sitio Vete a un sitio discreto Vale Vete a un sitio discreto Vale, vale, vale Pues vamos Y que esté en alto Y que esté en alto Sí, porque Ya ¿Sabes? Sí, sí, sé ¿Me entiendes? A ver, no quiero decir en alto Que le voy a matar Para que no se altere Pero bueno, que va a morir Pero que es sordo y mudo O sea que Va a morir entre terrible sufrimiento Entre terrible sufrimiento Ahí está Comprendo, comprendo ¡Ay! Hostia Me voy a poner el cinturón Oye, ¿quieres que conduzca yo? Me voy a poner el cinturón mejor Sí, yo también Yo soy buen conductor, eh Ya ¿Cómo que ya? ¿No te fías de mis skills? A ver, ahora mismo no estás como para decidir ¿Qué puedes hacer, eh? No sé, yo doy ahí Primero le vamos a Creo que te va a telado No habrás bebido, ¿no, Lisa? Primero le vamos a cortar Todos los dedos de los pies Y luego las manos Así, vete a un sitio alto En ello estoy Y espero que no nos quedemos tirados O algo por el estilo ¿Por qué? Por si se revienta el coche ¿Cómo se va a revientar el coche? ¿Por qué me dejes conducir, hombre? Si se revienta el coche Tendremos que matarlos a los dos, entonces No, no, no Sí, sí, sí Que no, que broma Nadie va a morir ahora Nadie va a morir Vamos a un terreno que compré yo Para hacerme una casa Quiero que veáis las pistas que hay Vale, vale Quiero que veáis las pistas que hay Pero tienes vino del bueno ahí, al menos Hay un vinito Rojo, romeno, rojo Por lo menos si me mata Déjame morir, borracho Porque no sé dónde va Vale, súbele por aquí Sube por aquí ¿Derecha o izquierda? Derecha Vale Aquí, en estos arbustos está bien Bueno, en estos, mejor Sí, aquí escondido ¿Puedes quitarnos el cinturón, por favor? Señor, ¿puede bajar del coche? Por favor Sígame, por favor Venga conmigo Eh, Fargan ¿Dónde cojones está ahí? Ya, vamos a matarle Venga conmigo Venga conmigo Venga conmigo Venga conmigo Fargan A ver Yo no miraría, ¿vale? Tío, ¿dónde vamos? Cuidado que acaba de pasar un coche ¿Eh? Braster, que estoy haciendo cosas No, pero no me puedes decir un momento dónde estás, tío En el monte En el monte a punto de matar a un tío Vale, genial Fargan, gracias De nada, Braster Caballero, salga de los arbustos, por favor Salga un momentito de los arbustos Si no, le voy a matar No le voy a matar No le voy a matar No le voy a matar Pero le voy a dejar aquí tirado ¿Vale? Le voy a dejar aquí Y usted ya se las apaña Usted no ha visto nada No sabe nada De nosotros ¿Vale? Porque soy buena gente ¿Vale? El que ha dicho que no te he escuchado Que estaba lejos Levante Levante las manos Si me ha entendido Que le vamos a dejar aquí No le vamos a matar Se la ha llevado Sí, es que al final le tenía que matar Porque sabía el nombre de uno Usted también lo sabe, ¿eh? Eh, no, no Yo, yo, yo no sé nada, ¿eh? Vale Eh, escúcheme Ah, hostia Fía de pía este pavo, ¿sabes? Digo, este es Terminator o algo por lo menos Escucha, cuidado, cuidado Retíralos, por favor Que estoy quemando las pruebas Vale, vale, perfecto Fargan Hostias No, no, no es Feratu ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has matado a uno? Está uno muerto ya y le he quemado Vaya Vale Vale, muy bien Buen trabajo He borrado todas las pruebas Las huellas dactilares están todas borradas Y todo Minguito Ah, ya entiendo El puto K2, ¿verdad? Sí Eh, le he matado Le he quemado Y no hay pruebas del delito ¿Vale? Vale, perfecto Bueno, si que hay pruebas Bueno, pero solo los huesos calcinados Con eso Puede ser cualquier... Y lo ha visto, ¿eh? Ah, pues es verdad Vaya Pero lo necesitamos para la tienda Eh, ¿verdad? También tienes razón Sí, sí, sí Yo colaboro Yo colaboro ¿Prefieres que te queme o hacer de rehén? No, no, yo hago de rehén, hombre Hombre, normal No sé por qué Pero me sabía esa respuesta Fíjate Jura sobre la biblia Que te voy a mostrar ahora Que no vas a decir nada Juro por el cadáver de ese de hombre quemado Y por esta biblia Pon la mano encima de la biblia, por favor A ver, un segundo Que bajo los brazos Jura si perjudas Que no Vas a decir nada a la policía de nosotros Pero si yo odio a la policía Perfecto Muy bien Muy bien Pero quiero que judes y perjudas Este tío también se sabe el nombre Que me jodes y me jodes Si le entregamos a la policía Si le entregamos a la policía Puede delatarnos, eh Es que me he puesto nervioso Tú mismo Vale, esta biblia ya no me sirve Vale, adiós Pues vamos a hacer la tienda Vamos Márcanos Márcanos en el GPS Puedes montar en el coche ya Ah, vale Yo que sé Si, si, vamos Montar vosotros primero Que si no Sube, sube Si, si, subo, subo Bien Vámonos Que calor hacía, eh Con el cadáver ardiendo Si, si, no veas Y encima llevo este abrigo tortuga Tú, que me De cuello largo Y no veas Estoy sudando Madre mía Escúchame Te va a dar algo, eh Una insolación de esa Y me pesa un montón el traje, eh Igual que a mí los cojones Deberías quitártelo, eh Digo, perdón Así te pesan los cojones también Sí, tío Me llegan hasta la rodilla Vaya problemón, eh No, no, no No me los queme No va a servir de nada ¿No arden? Bueno Supongo que sí, pero Luego lo probamos No pasa nada Bueno, pero al menos Me los cortas primero Bueno, pues vale Si lo prefieres así Claro, hombre No me vayas a quemar los huevos Que si no Luego subes para arriba Y me quemo todo Yo te los corto Vale, perfecto Pero bueno Luego Ya que me los fríes Pues te los va a comer Uy Perdón Se te ha ido Un poquito el volante, ¿no? Sí, solo un poquito Es que, ¿sabes qué pasa? Que me dieron el carnet De conducir En una rifa Y claro Tengo un poco de tos, eh Cuidado que voy a toser Vale, pero no me... ¡Ostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ostia! ¡Qué tos! ¡Por Dios! Pero ¿Usted tiene alguna enfermedad o algo? Bueno, me da una tos de vez en cuando Sí, sí, ya veo Sí, sí, ya veo ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Qué tos! ¡Por Dios! ¡Ah! Pero bueno ¿Qué haces? ¿Qué va a dar una tos? Hostia, eh Pues... Este me temanó Un maldito, eh No, no Es porque me da una tos Me da una tos Pero bueno, ¿qué dices? Qué ganas de vomitar Me están entrando Uf Es que me han mareado Al dar ese giro Ese giro inesperado del coche Me estoy mareando, eh Ya, ya Te has quedado loco ¡Uuuh! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Madre mía, ¿cómo te he puesto? ¡Eres un guarro! ¿Cómo te he puesto? ¿Cómo? ¿Cómo me has puesto? ¡Hombre! Te he vomitado encima ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Oye, qué asco! ¡Cálmate! ¡Ay! ¿Qué asco mío? ¿Botaje o qué? Uf No sé lo que habré comido Pero me ha sentado fatal Ya veo, ya Baja, baja Bajo, bajo Voy a colocar el coche Es mentira No estaba vomitando Lo he hecho aposta Le he dado besitos ¿Qué es de fresquito? ¿Puedo coger un helado luego? Sí, sí, claro, claro Vale, vale ¿Cómo te coges un helado? Y también ¿Qué botellas de alcohol También me las puedo creer? Te voy a decir un secreto, ¿vale? Dime, dime Era mentira No he vomitado ¿Cómo? No he vomitado ¿Y cómo...? ¿Qué estabas haciendo? No te lo puedo decir ¿Por qué? Porque es secreto ¿Cómo que es secreto? Pero puede que estés embarazada ¿Qué? Puede, solo Puede, solo, ¿eh? Puede ¿Cómo que puede? ¿Por qué? No es seguro ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No es seguro No te alertes Digo, no te alteres Claro que me estoy alertando No, no, no No te alteres Te puedes alertar Pero no altera Vale, vale Yo iría Si puedes ir a un médico Y hacerte las pruebas Estaría bien Eh... ¿Vale? Vale, pero... Porque no fallan Mis... Mis espermas Ya, ya veo Y... Esperma que he suelto Esperma que he dado ya en la diana ¿Y qué vas a hacer Si sale positivo? Pues no sé Tendremos que tenerlo Vaya Eh... Lo primero necesito Tu número Hermano Eres un puto marrano, ¿eh? ¿Eh? Lo es Toma, te voy a dejar mi número Por si estuvieras embarazada, ¿vale? Vale Te voy a dejar mi número Es que no me gustaría Que me dejaras tirada, ¿eh? No, no, no Yo... Vamos, tú te harías cargo De todos los gastos y tal Vaya Que no, pero yo te ayudaría Sí, sí Eso espero Que si no... Eh... ¿Cómo te llamas? A la tumba No me sé ni tu nombre Y te he dejado embarazada Esto no puede ser así Pero bueno ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola No podemos hablar Mientras estemos con el teléfono Y estamos los dos Como gilipollas Con el teléfono en la mano No puedo colgar el teléfono No puedo colgar Me va a inventar un número de teléfono Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no podía apuntar tu número de teléfono Y me he quedado colgado con el teléfono A ver, ¿qué quieres apuntar tú mi número? Claro Ah, yo pensé que yo iba a apuntar el tuyo No, pues apunta Apunta tú el mío Y me das un toque O te doy el mío también, joder Venga, dame el tuyo Vale, yo me lo sé de memoria ¡Ya! 9, 9 Espera, me llamo Lisa Espera, espera, espera ¿Cómo me voy a olvidar de ese nombre? Lisa Ay, muchas gracias Uy Chicos, no me acordaba No voy a engañar A ver Lisa Y el número Que te veo lento, eh 9, 9, 9 2, 8 9, 9, 9, 2, 8 Espero que lo tengas, eh Ya está Vale, muy bien Ya pensaba que le ibas a cagar Te he llamado Lisa, madre de hijos ¿Madre de hijos? Madre mía Y yo que no quería hijos Madre mía Bueno, pero no se sabe Tendremos que ir al médico a mirarlo Sí Vale, ahora pásame el tuyo, porfa Mi nombre es Nosferatu morador de la noche Nombre Eh, teléfono 8, 2, 3, 5, 8 A ver, chicos Yo quiero a Galia Pero claro Es que puede Esta chica puede haberse quedado embarazada Y yo me responsabilizo Yo me responsabilizo Vale, 8, 2, 3, 5, 8 Sí Vale Ya está Perdonad, chicos Vaya Lo siento No, no, no Tranquilo Hemos tenido un pequeño problema Minguito Que puede ser que Lisa esté embarazada ¿Estás embarazada con la gafas? La embarazada Sí, puede que sí No estoy seguro Eh, vale, vale ¿Y qué le has dicho? ¿Y qué va a pasar con quien ya sabes? Pues tendré que hablar con ella seriamente Vaya Vale Pero bueno, tendré que hablar con ella Eh, bueno Podría tener dos mujeres Pero es que a lo mejor Se van a enfadar Me estás metiendo en líos, eh No, no, no No te meto en líos Todavía no se sabe nada Vale, vamos Veremos qué dice el doctor ¿Vamos a empezar? Sí Sí, sí, sí Te abro la puerta Por si No quiero que te dañes Los óvulos Por si qué Ya está Por si te dañan los óvulos Te hablo yo la puerta Vale Vale, muchas gracias De nada ¿Negociáis vosotros? Sí Vale Vale Escuchadme Vale Tenemos que salir de aquí Sin pinchos, sin cajas Y como mucho damos el 10% Vale Vale Por dos DMs Sin pinchos ¿Qué dos rehenes? ¿Habéis cogido otro? No, esto Tenemos dos Habían test Tenemos dos Pero yo he quemado uno Claro Pues ya está Vale, vale, vale Tenemos test Las mates ¿Quemamos uno? ¿Te quedan? Uno Muy bien Dos Perfecto ¡Vamos! Es una máquina Vale Escúchame Es que se lo pasa A ver Y nos vamos a ir en el Hammer En el Hammer, ¿vale? Sí Decide que el Hammer ni lo toquen Y nos vamos a ir por la montaña No digáis que nos vamos a ir por la montaña, por favor Nadie dirá eso Porque no nos pueden seguir Nadie dirá eso Sí, vamos, por la montaña no nos pueden seguir ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién? La poesía Le decimos que la carretera no la dejen despejada Exacto ¿Vale? Muy bien Pues bueno, chicos Voy a empezar de nuevo Espera Mimitos Mimitos Dime Tenemos que negociar Sin pinchos Sin cajas ¿No? Sin pinchos Sin cajas Y máximo le damos un 10% Sí Y cuatro segundos Desde que nos montamos en el coche Cuatro segundos Desde que nos montamos en el coche Muy bien Mimitos ¿Pero has visto cómo te ha llamado? Claro, claro Es que hay que llamarle así Pero para que... Ya le acabo mi hermano Tenemos que llamarle Si no nos escuchan Si no nos escuchan Si estamos todos por culo Ya, pero por si acaso Que alguno pone la oreja seguro Bueno Vale, pues Cuatro segundos ¿Vale? Con mucho bájate Vale, vale Y digamos 10% 10% Y no hay más 10% Y si quieren más Y si quieren más Rompemos negociaciones Si quieren más Pues rompemos negociaciones Vaya Sobre todo Dile que Tú juega con ellos Juega con la mente ellos Dile que somos Juega con su mente Tranquilo No sé por qué Tengo la ligera sensación De que esto va a salir mal Los voy a violar la mente No, porque los voy a violar la mente Tú diré Que al menos En la tienda somos cuatro ¿Vale? Deja sospecha Los que hay fuera ¿Vale? Vale, vale, vale Y juega con los segundos Si me da más segundos Te puedo decir Cuántos hay fuera ¿Vale? Vale, vale Perfecto Vale, vale Voy a iniciar ¿Vale? Vale Espero que No le pase nada A nuestro hijo Pues espero que Uy Ha dado una patadita Uy Madre mía Que grande está allá De verdad ¿Cómo crecen? ¿Tan rápido? ¿Cómo crecen? No me digas eso ¿Cómo crecen? Tengo miedo No pasa nada, tranquila Solo te devorará por dentro Como buen vampiro ¿Qué? Devorará tus órganos Y luego saldrá Oye, que aborto, eh Oye, que aborto Tengo que dejarte Tengo que dejarte una cosa clara Que somos hermanos Pero de distinta madre, eh Sí Sí, sí Ya me he dado cuenta Porque sois totalmente distintos Totalmente Él es un t-rex Y yo un búho Bueno No te voy a decir Lo que creo que tú eres Y lo que creo que es él Parte de gilipollas No te lo voy a decir Me lo puedes decir Siempre con cariño puedes decírmelo Entonces no Entonces no Que me lo digas con cariño Pues te digo Que tú eres un poco tonto Especial Especial Soy especial 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 Especialmente tonto Rectifico Yo no he dicho tonto Yo he dicho especial Especial Y tu hermano es... Es... Bueno Un muy normalito Mi hermano es muy normalito Ojo, a ver Es una gran persona Con mi hermano te aburres ¿Ves? Te aburriría ¿Por qué? ¿Por qué me iba a aburrir? Porque mírale Eso no lo he podido comprobar todavía Mírale Mírale ¿Por qué? Le estoy mirando Mi hermano Con los brazos cruzados Bueno, con esta máscara No puedo ver mucho, eh También te digo Cuidado con la pistola Ahora este Que se te cae Y se te dispara Y luego te... Hombre Te va una bala perdida Un huevo Como te pasó la última vez ¿Pero qué dices? Se le cayó la pistola Se le disparó Y se dio en un huevo ¿De dejar? Pero si tengo los tres todavía Ah, de verdad Tiene los tres Tiene los tres Como veis Mi hermano es muy normal ¿Tres? Son muy normales los dos Increíble Bueno, entonces Nos toca negociar a nosotros Por lo que veo Sí A ver, si quieres salir con Viva Si quieres salir con Viva ¿Con Viva? ¿O con Vida? Con Vida Si quieres salir con Vida Déjame negociar a mí Ah, vale Negocia tú, pues Perdona, perdona Pero las veces que has negociado tú Me parece a mí que... Ah, entonces no podemos Sí, las tuyas han salido mejor Sin duda Ah, pues Oye, pues sí Donete, Donete Tú, por favor Que yo no quiero que esto salga mal No, Donete tiene que estar controlando No, no, no Vamos a dejar a mi hermano Dejarme a mí Confías en mí ¿Seguro? Sí, sí, sí Tengo un piquito de búho Sí Tiene un piquito ¿Qué piquito tengo? ¿Qué piquito? Sí, sí, sí Tiene un piquito de búho